La reconocida familia de muñecos de trapos creados por el joven Cristian Montenegro ya no existe más. Este joven de 27 años quien se hizo muy viral en las redes sociales, incluso se habló de él y de su familia de muñecos de trapos en varios países del mundo. Cristian utilizó su red social de TikTok para presentar a su novia Natalia y a sus hijos Daniel y Lady. Así era como los llamaba en los videos. En una entrevista en un medio de comunicación del país, Cristian mencionó que él creó esta familia de trapos porque él se sentía muy solo y esto lo llevó a tomar esta decisión. Pero su cuenta de TikTok se viralizó muy rápido por varios países que incluso no tardó y en los últimos días se conoció que este joven consiguió a su novia de carne y hueso. Después de esto en su cuenta de TikTok ya no se veía tan activo subiendo videos con su familia de muñecos de trapos. Y en las últimas horas el mismo usuario publicó varios videos donde se muestra a Cristian destrozado y llorando por quemar a sus muñecos a quienes él consideraba como su familia. De inmediato sus seguidores le mostraron su apoyo, pero otros no dudaron en atacar a su novia y culparla sobre lo sucedido. Muchas personas critican a este joven, incluso varios lo llaman loco, pero lo que la gente no sabe es lo que puede generar la soledad en la vida de las personas, un trauma de por vida, es malo juzgar y hablar de los demás y más sin conocerlos. Sí gente mía ahora, si no fuera por los muñecos, me gustaría más solo que nadie, por lo menos sea gracia en la vida, por lo menos tengo algo. ¡Gracias!